¡Para mi Charlie! Siempre que voy a un baile y de dichos ritmos sonar un buen cumbia Hay creces de tambores y de timbales que sonan con valor Para bailar con la barra desde arriba, para bailar poniendo la cadera Para bailar aquí toda la noche, con el fuego y de las venas Para mi no bailar a la historia si es un perro ¡Besamos! Repícame, repícame timbal Repícame, la tonta basura Repícame, repícame timbal Repícame, repícame timbal ¡Yeah! ¡Timpalero! 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 Siempre que voy a un baile y de dichos ritmos sonar un buen cumbia Hay creces de tambores y de timbales que sonan con valor Para bailar con la barra desde arriba, para bailar poniendo la cadera Para bailar aquí toda la noche, con el fuego y de las venas ¡Ay! 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 Y la準備请ad Repícame, repícame timbal Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame timbal Repícame, repícame timbal Seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Para todos los abuelos o negros del convite El convite insuperable de Santa Lucía de la Reforma Y complaciendo a mi amigo Charly Son los clásicos Para todos los que producen a Charly Música Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y así en pasito te aprenderás Mi computadora voy a grabar Y mi memoria voy a guardar Ese pasito te aprenderás Y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar ¡Se gusta! Este año pasado hay nada Llamo robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar Según mi trayectoria voy a grabar Y mi memoria voy a aguantar Ese pasito lo aprenderás Y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar 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 Con esa playera colorante Mírala como viene y mírala como va Con esa playera colorante Salaqu curriculum Y piernas amargo confiando contigo Con esa playera colorante Miralá como bailar a cumbiar a cumbiar Con esa playera colorante Colura colorante Oiga colorana basita Con esa playera colorante cable ¡Oh, oh, 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 oh! Era la piragua de Guillermo Trujillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua que el mar se metía Era la piragua, era la piragua La Peragua, La Peragua, La Peragua, La Peragua Para que goza, que goza, que goza, que goza mi cumbia Oye, bueno, goza ahora Paco Rompompipo, polompipo, rompipo, polompipo ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud! ¡Hey! 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 Yo no sé lo que tiene la cumbia, cual será mi canto Yo no sé lo que tiene la gente, que le gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, cual será mi canto ¡Hey! 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 Yo no sé lo que tiene la cumbia, yo, 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 yo La cumbia 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 Gracias a mis amigos, Julián Cabas ¿Qué onda? Solo un cigarro Venga a la espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Un fuerte aplauso para la tarea del comité Que se van a su receso nosotros igual